La policía del condado de Forsit, en Georgia rescató a una bebé recién nacida que había sido abandonada en una bolsa de plástico en un parque. El video del momento en que acudieron al sitio donde se encontraba la menor. Fue compartido por las mismas autoridades para pedirle a la comunidad, se brinde información que les permita saber sobre la identidad de la pequeña. La policía recibió la llamada de una familia alertando que se había escuchado un llanto proveniente de un parque. Al llegar, los oficiales encontraron a la bebé cubierta de sangre y con el cordón umbilical aún colgando. Tras el rescate, un equipo de médicos se encuentra cuidando a la nena que se recupera favorablemente en un hospital.